¿Qué labios sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir? ¿Qué labios sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir? Cuando comienza a gustar como agua de manantial, solo se empieza a alejar, alguna vez al pasar, por el viejo río noche estrellada, quizás puedan escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor. Quizás puedan escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor. Quisiera verte volver en una tarde de enero. Si vuelves me encontrarás en la orilla del cojín con mi guitarra cantora. Y en mis labios sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir. Con los montes de Santiago corre una cinta plateada, esos campos que atraviesan parece que se adornarán. Con un puñadito y flores la selva ofrece pagarle. ¡Ay, ñurita y mis quimayo ponen las guapias de darte! Dime, agüita, ¿de dónde vienes? ¿Qué pareces tan cansada? Me ayucito desde lejos desde las cumbres nevadas. Chacarera ribereña, chacarera del río dulce. Que nos falte una guitarra y un buen criollo que te pulse. ¡Eso! ¡Ay, se va poniendo lindo! ¡Vamos! ¡Adentro! El que cante junto al río, cante siempre a media voz. Así cantan los orzanes, será porque así es mejor. Cuando el río lleva a Tuma, sabiendo que estás creciendo Ay, yurita en mi esquina, no me estás creciendo Sonco y candalamores, es como el río crecido Ay, yurita en quien diría, llenito de remolinos La carrera ribeleña, la carrera del río dulce Que no falte una guitarra, ni un buen criollo que te pulse A ver, vámonos con gato nomás, vamos, el campo te está esperando, ¿no? Gato, gato Adentro Cuando reciba la carta, que aquí te escribo Cuando reciba la carta, que aquí te escribo Espero que venga pronto, todo lo que te digo El campo te está esperando, hay que trabajar la tierra Con surco lleno de alfalva, con lluvias que riegan Se vuelve una fantasía, todo lo cierto El cielo, un pocho celeste, la noche, cristal y estrellas Que cubre con su silencio, la naturaleza ¡Bueno! El campo te está esperando, la vida abierta a sus puertas Dos, 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 dos Adentro Siguiendo con mi relato sobre los días Recuerdo que aquí en el campo la vida es una poesía Es cosa de abrir el suelo, el suelo que está dormido Verás que pronto florece, las figas del trigo Y ya para despedirme, quiero decirte Que traigas una esperanza, aquí encontrarás abrigo Si siembra de amor la tierra, te enseña el camino ¡Vamos! El campo te está esperando, venite pronto conmigo ¡Aplausos para los bailarines! ¡Señor! Muy bien, los bailarines ¡Vamos a Ritmo, Ritmo de Chacarera! ¡Simple, era simple, dice! ¡Hasta la, amigo! ¡Ritmo de Chacarera! ¡A ver! Está solo pa' bailarla, una simple chacarera Con un poco de tierrita baila cualquiera Tiene sangre emborrachada Y una noche que ya es nuestra Alcanza para empaparle y matar las penas No hay final para esta noche Mientras haya Chacarera Infinita colección, pedí la que quieras ¡Bueno, bueno, bueno! Está solo pa' bailarla, esta simple chacarera Con un poco de tierrita baila cualquiera ¡Vamos a Ritmo de Chacarera! ¡Vamos a Ritmo de Chacarera! ¡Vamos a Ritmo de Chacarera! ¡Ay, para todos los gustos, te emociona y te enamora Y cuando la escuchas lejos, muchos la lloran La sangre de la guitarra Y las manos santiagueña La combinación perfecta sobre la cueva Sea simple, sea doble En el corazón me tumba Como si fuera que un bombo al pecho te apunta Está solo pa' bailarla, esta simple chacarera Con un poco de tierrita baila cualquiera ¡Eso! ¡Vamos, Arturo! Una atrás de la otra, ¿eh? Grande Arturito, un gran amigo, un gran cantor Arturo Vamos a seguir con Ritmo de Escondido ¿Qué le parece? ¿Cuatro esquinas? ¡Vamos, muy bien! ¡Vamos! ¡Escondido a la alabanza! ¡Vamos! 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 ¿Dentro? Me paso por Clodomir Ya voy llegando a San Quím Me paso por Clodomir Ya voy llegando a San Quím Cantaré mis alabanzas Que a mis santos prometí Cantaré mis alabanzas Que a mis santos prometí Volva del ar Sigo tu luz Quiero llegar Hasta tu cruz Llevo una flor para su altar, que prometí en mi cantar Tranquilo, tranquilo, nuestro plata Milagrelo, mi alma feliz, te entregaré, señor Sanky Dos, 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 dos Ya se escucha en la uncananza el gemido de un violín Con sus notas va llamando al promesante a cumplir Con sus notas va llamando al promesante a cumplir Cambia de ser su corazón, abrazador igual que el sol Con su bondad es lleno de fe, árbol y flor por ti seré Mi lagrelo, mi alma feliz, te entregaré, señor Sanky Un aplauso para los bailarines Muy bien los bailarines, muy bien ¿Con qué seguimos? Seguimos con Zamba Carpera, ¿qué le parece? Vamos para el lado de Salta Pero antes de continuar, bueno, vamos a agradecer a la cámara por tenerlo siempre en su lista Le voy a presentar a mis compañeros acá en percusión Maxi Romero, un aplauso para el amigo, le gusta que la aplaudan Primera guitarra, Juan Carlos Serpa Esa, le comento que es Luthier Esa guitarra que está tocando, se la fabricó él Raúl Núñez en voz y Marcelo Fleita, quien les habla Bueno, y gracias al amigo Ismael Toledo con el sonido como siempre Que hace que salgamos bien la música Bueno, vamos con ritmo de Zamba Carpera Prepará los pañuelos Vamos en Salta Crera Arpas de salta, la vuelvo a recordar Cuando unión y guitarras, Zamba para bailar Cuando unión y guitarras, Zamba para bailar Chicha y aloha, vinito pa' tomar Rama de albahaca verde, olor a carnaval Rama de albahaca verde, olor a carnaval Arpas de la silleta, campo tijano y la merced Toda salta de fiesta, quien pudiera volver Toda salta de fiesta, quien pudiera volver Agua florida, harina pa' tu hogar Canastillas de flores, todo pa'l carnaval Canastillas de flores, todo pa'l carnaval Ellas alegres, hay rosas al bailar Ellos se hacen hilachas, de tantos zapatear Ellos se hacen hilachas, de tantos zapatear Para el paz de la silleta, campo tijano y la merced Toda salta de fiesta, quien pudiera volver Toda salta de fiesta, quien pudiera volver Si señor, grande salta Anduvimos por salta Seguimos con ritmo chacarera, si no nos enfriamos Volver a Salavizna, vamos este peteco carabajal Vamos Ahí Maxi le va a avisar cuando tiene que entrar Tiene una vueltita más Volverías a la vida buscando la chacarera Que el cachillo y el soco tocaban a las estrellas Noche de serenata en su tipo de varia legua Los sonidos del monte ya presagiaban la fiesta Cuando viol y guitarra, bombo, viol y siena y tierra Ya comentan algunos, son brujos lo de la orquesta Volverías a la vida buscando la chacarera Que el cachillo y el soco tocaban a las estrellas Dentro, un mundo primitivo va a arrancar tierra querida Y eran las salamancas donde aprendieron los días Allá perdieron todo la vida y la chacarera Y a sembrar en el aire lo que cantaba la tierra A veces tengo miedo de no encontrar lo que busco De que se haya perdido mi sueño y ande sin rumbo Bueno, bueno, bueno Volverías a la vida buscando la chacarera Que el cachillo y el soco tocaban a las estrellas Gracias ¿Con qué seguimos? ¿Qué quieren bailar? ¿Baila a runguita? ¿Hacemos una runguita? Vamos a la runguita Arrunguita Al compás de esta runguita el corazón me ha trampiado Una niña de ojo charco más dulce que el bolachado Entonces en el pecho ya no tengo corazón En cambio la muy donosa en vez de uno tiene no Mi santiagueña tan araquita Rosita y buiña del pago la más churita Arrunguita y chiquitita y arrunguita de mi amor Y en la vieja me arrunguita cuando ella sale a bailar Se parece a una pilita volando de aquí para allá Al mirarla yo le digo devolveme el corazón Balanceando la cabeza ella responde que no Mi santiagueña tan araquita Rosita y buiña del pago la más churita Arrunguita y chiquitita y arrunguita de mi amor Vamos con el ritmo de Chacarera A esta le gusta Raúl Tiene fuerza también Vengo de monte quemado que me fui por un cuchillo Que quedé como diez días que lindo pago había sido Me enredé con una prenda pensando que me quería Pero tuve un desengaño porque era ingrata mentira Allá en mi pago se alegría cuando suena una guitarra Los paisanos se acomodan pues andan buscando paz Cantando esta chacarera golpeando un bombo de cuero El mes en que estoy de fiesta en Santiago del Estero Vamos y vamos Batsy, vamos Vamos y vamos Eso ¡Adentro! Arrímate a mi dedero que yo te sigo esperando Que el infirme es mi cariño no lo tengas engañando Y si tengo alguna pena Son las cuerdas quejumbrosas Pero que alegres que suena Si canso a mi buena moza Cuando agarró la guitarra para cantar chacarera Un mozito enamorado sale a buscar compañera Cantando esta chacarera golpeando un bombo de cuero Se me hace que estoy de fiesta en Santiago del Estero Estamos de fiesta acá en Belvedere, ¿no? Muy bien, muy bien los bailarines ¿Qué hacemos? ¿Qué quieren bailar? ¿El escondido? ¿Vamos a otro escondido? Que siga el baile, dice este, vamos Este le gusta a Carlito Este para vos, Carlito Carlito está concentrado Que siga el baile, Carlito ¿Ya está jubilado, eh? Qué grande, Carlito Cómo zapatea Parece un changuito de 20 Y eso que no es por plata Vamos nomás Anoche a las estrellas llorando les pregunté Anoche a las estrellas llorando les pregunté Si es verdad que mi amada con otro amante se fue Si es verdad que mi amada con otro amante se fue Nada me responde, hay cuánto dolor Viviré llorando si ella me olvidó Yo tuve un cariño, feliz me sentí Ella fue toda mi vida y mi sufrir Esa moza Y que siga el baile con bombo y violín Hay tiempo para llorar como el Crespi Corazones amantes Corazones amantes no se engañen como yo Puede que le sucedió Puede que le suceda lo que a mí me sucedió Puede que le suceda lo que a mí me sucedió Murió mi esperanza, mi dicha se fue Todo lo he perdido Todo lo he perdido y que le voy a hacer Yo tuve un cariño, feliz me sentí Ella fue toda mi vida y mi sufrir Y que siga el baile con bombo y violín Hay tiempo para llorar como el Crespi Ahí lo veo a Carlos Giacchetti también bailando Un gran difusor del folklore Que siga siempre así Sigamos gritando siempre que viva el folklore Que es mi otra cultura Gracias Carlos Gran bailarín, que grande Carlito Un aplauso para Carlos Giacchetti Que hace tanto por el folklore Que sigue vigente ahí Muy bien Carlos Seguimos con ritmo de Chacarera acá me dice mi amigo Donde alguien me espera Este tiene una introducción media lenta Así que acá Maxi le va a avisar cuando entran los bailarines Música Música ¡Gracias! 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 ¡Ay, date cuenta! Es el suelo que pisa. Desnudo se nace y anto se alegría. Al crecer no pierdas la esencia de la vida. Presiento un abrazo donde alguien me espera. Esto de la copla, resistencia de la vida. Suenan las guitarras, dulces melodías. La termisa entraña, jugando las semillas. ¡Aplauso para bailarines! ¡Ahí no va, ahí no va! ¡Otra, otra! ¿Por qué tenemos tiempo? ¡Hacemos una cueca! ¡Vamos, vamos! ¡Chacarela del pato! ¡Vamos nomás! ¡Cueca! ¡Vamos con Chacarela y atrás de una cueca! ¡Dentro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!